Listo, Marquito, para que solo piense en mí, solo quiera estar conmigo, para que esté el resto de su vida a mi lado. Ahí está. Esto de aquí, también importante, porque si no quisiste por las buenas, pues por las malas. Sí, señores. Hoy día ustedes van a aprender conmigo cómo hacer un amarre efectivo, un buen amarre, uno que no falla nunca. Pero también en situaciones ya extremas, nomás llegar a esto, ¿no? Y obviamente, no lo voy a hacer sola. Traje a mi asistente. Pasa, asistente. Pasa, asistente. ¡Qué pases! No pensé que me ibas a presentar mejor. Ah, no, ya estamos aquí. Trajiste todo. Sí, sí. Ya, listo. Entonces, tú dijiste que sabes todo de eso, ¿no? Sí, sí. Seguí un tutorial en YouTube, sí, sí. Para dar inicio a este ritual de amor, para volver a encender la llama, lo primero que vamos a necesitar es la foto del involucrado. Aquí está la foto. Linda, ¿verdad? Ay, miren qué linda que está. También se necesita velas. El azul, que identifica el cielo, el rojo, pasión, y el blanco, a mí. La pureza, obviamente. También vamos a necesitar estos fósforos. Hecho en Ecuador, por cierto. Es para encender la llama del amor. Inciensos mágicos. Pero no dijiste que eran los inciensos esos de aroma. Es que estos son más chéveres. Dan chispitas. No, no. Los otros, los de olores, es lo que necesitan. Ah, esos también. Sí, sí, traje. Esto. Sí, sí. Los dos, los dos nos va a servir. Bueno, los dos. También es necesario tener algo íntimo de la persona. O sea, cuando hablo íntimo, íntimo. Sí, tiene que ser bastante íntimo. Porque, de hecho, es esto. De ocho días que no se haya cambiado. Estaba ahí asegurándome de que realmente cumpla los ocho días. Esto y también, bueno, también hay otro. Para completar todo eso en el ritual, también necesitamos... Ah, mira, aquí está. Un pelo. Aquí está un pelo. También funciona con cabello, pero en esta ocasión tenemos la suerte de que seca un pelo. Enfócame. Ahí está un pelo. ¡Qué hago! Y ya, ahora sí estamos listos para iniciar con el ritual. Ya, ya hemos encendido las velitas porque ya, desde ahora para adelante vamos con el ritual. ¿No crees que debe mejor opción? ¿No te parece tener un poquito de amor propio? No, ese sería como último recurso. No, 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 no. Si eso no funciona, ya, ahí sí podemos pensar en el amor propio. Bueno. Ya, ¿y qué sigue, qué sigue? Luego de esto vamos a llamar... Tú, tú, di tu frase, vamos a llamar a los espíritus. Vamos a llamar a los espíritus. Ya. Bueno. Ahora sí, concéntrate, ¿sí? Vamos a invocar a esos espíritus. Ay. Majalai, majalai. Cuchuflai, cuchuflai. Tiana, cleta, cleta, cleta. Que va a ser bicicleta, cleta, cleta. ¿Qué haces? Un bailecito. Ay. Majalai, ya, ya. Ahora sí, enciéndele el incienso. Ya puedo sentir esas energías. Porque mi tía Anacleta para que esa sí era bien sabida con estos amarres. Mira, 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 mira. Va a ser una. Es fin. ¡Era el incienso! Bueno, es demasiado, ¿yo qué dije? ¿Qué es el incienso? No tenemos que seguir con el protocolo de este amarre. Sí es el que te dije que compraras, ¿no? Ahora sí. La parte más importante. Vamos a dirigirnos a mi tía Anacleta para que nos haga ese amarre. Porque ella sí duró toda la vida con su matrimonio. Y aquí estamos. Ahora sí. Vamos a pasarle por aquí. Vamos a hacer que el marco vuelva a amarme. Pero el marco nunca te amó. ¿Qué? Ni antes. Ni ahora. No me estás colaborando. No me estás colaborando. Por eso vamos a hacer que le nazca ese amor por mí. ¿Me entiendes? Para eso es esto. Porque si él me amara, ¿qué necesidad tengo de hacer esto? Esto es para amarrarle en contra de su voluntad. Para que solo piense en mí, solo quiera estar conmigo, para que esté el resto de su vida a mi lado. Ahí está. Ahí está. Esto de aquí. También importante. Porque... Pon aquí, pon aquí. Ya cortina. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Enciéndole, vuélvele a encender ese encienso. Para que el marco no tenga ningún deseo con ninguna otra mujer. Solo conmigo. Oye, pero ni una mujer le desea al marco. ¿Quién le va a desear? No nos podemos olvidar igual del cabello. Para que nadie se le acerque a él. Y como último, tenemos que hacer un tributo a todo esto que hemos estado haciendo ahora. Le vamos a ofrecer una danza a mi tía Anacleta. Ponte de pie. Se para, se para la... ¿No se ha estado haciendo tan mal? No, no. Solamente que igual hay que seguir con esto. El protocolo tiene que ir en orden. Pues ahora sí. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y como los gorilas. El meneíto. El meneíto. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Me está llamando. Espera, espera. Ahí, ya ven. Ya ven. Pues no, gracias. Sí, es muy reta. Hola, Marquito. Sí, sí, sí puedo hablar, dime. Sí, ¿cómo para qué? ¿Me vas a pedir el divorcio? ¿Por qué? No, 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 espérate. Ya, listo, listo, listo. Lo que tú quieras, ya. Espéreme, 20 minutos nada más. Y retomamos ese tema, ya. 20 minutos. 20 minutos. Ya, ya, ahora. Algo salió mal. Ay, me salió mal, ya ves. Por eso dije no traigas esas chispitas que trajiste de ahí. Ay, algo existe mal. Apúrate, tenemos. Ahora, 20 minutos para qué. Menos de 20. Para iniciar todo esto. 20 minutos. Ya, entonces, voy a traer las cosas, ¿ya? Ay, Tami. Perdón. Perdón. Ya te lloro. Me amarre. O sea, sí, le paras bonito. Es como que no funciona, ¿verdad? O sea, todavía. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? De volvamos a aprender. No, no, ya no vale. Ya no vale. Te queda en tu conciencia mi divorcio. Ay, pero yo, ¿por qué? Pues... Un accidente le pasa a cualquier. ¿No crees que es más fácil tener un poquito de amor propio? Ay, no estás aquí para opinar. Ya, eso ya sería, ya. Si esto no funciona. En última, sí. Ya, concéntrate, sí. Tienes que concentrarte, ya. Majalai, majalai. Cuchuflai, cuchuflai. Tiana, cleta, cleta, cleta. Que vas en bicicleta, cleta, cleta. Oye, pero ni una mujer le desea a Marco. ¿Quién le va a desear? No. Por si. Gorillas. Uf, 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 uf.